Y en la fría noche del último domingo, se realizó en la misa de las 19 horas, la misa de San Ignacio de Loyola. San Ignacio, que si bien se conmemora el 31 de julio, se adelantó un día para poder hacer esta conmemoración en un fin de semana. Misa presidida por Víctor Suárez, el sacerdote oriundo de General Las Heras, que cada tanto, como ustedes saben, se acerca a nuestra ciudad, a nuestra parroquia, donde realiza también y tiene la posibilidad de oficiar algunos encuentros, como ser el de este domingo. Una ceremonia que contó con la presencia de integrantes del Centro Vasco, donde se pudieron ver algunas boinas en la parroquia y donde las ofrendas tuvieron que ver también con el pueblo vasco, como ser una boina, como ser la propia bandera vasca, la bota. Símbolos que hacen al acervo cultural, símbolos que hacen a las tradiciones vascas. Un mensaje particular del padre, de Víctor Suárez también, hablando y reconociendo la importancia del patrono vasco, San Ignacio de Loyola. De manera anticipada, hoy están presentes también nuestros hermanos los vascos para celebrar San Ignacio de Loyola. Y una vez finalizado el oficio religioso, integrantes del Centro Vasco terminaron sacándose esta foto que estamos compartiendo, como les decíamos, con el padre Víctor Suárez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!